Subía el calor cuando bajaba por mi acera Todo el bulevar con muro quemarse en su candela Hay una legión de satiros y piratans Que de barimbal le gritan guapa Y algo seguido de sus andales de bandera Peregrino voy donde lo ven en sus caderas Que me importa a mi si hace un infierno o la calle Si por fin de ayer por el galle Oye viviendo la ley de la isla mujer es mío Si tú me quieres seré mostrado más bien Pobre de ti, si de tu pueblo me está mío Mi corazón desfrío se olvidará Sobre su perfil un sol de cobre se derrama La rosa de abril desnuda en medio de la calma Se ha brindado a mí con un amor que desarma Lula la razón y abraza el alma La manera de esperar y no esperar de temerla Pero todo el mal es poco mal para saberla Arde el bulevar y al borde de la locura No soy yo quien bate su cintura Oye mi bien, tú la reina de isla mujer es mío Si tú me quieres seré mostrado más bien Pobre de mí, si de tu pueblo me está mío Mi corazón desfrío se olvidará La, 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 la ¡Vamos! 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 Por favor, saludos, que no vayan a buscarle. Gracias, gracias. ¡Vamos, Gabriela!